Para mí la heterosexualidad es esa regla que existe en la sociedad en la que vivimos y que escrita o no hace que las personas, todo el mundo entendamos o hayamos entendido así que un hombre es atraído por una mujer y una mujer es atraída por un hombre. La heteronormatividad para mí sería, bueno viene a ser parecido a lo que comentaba antes pero yo creo que ya tiene que ver más con las normas que están escritas y en las que ha participado históricamente pues muchos sectores de la sociedad, ya sea la política, la iglesia, otro tipo de movimientos y que hacen que a través de esas reglas y esas normas las personas tengamos que comportarnos de una manera u otra. La normalidad, pues la normalidad si me pusiera a pensar en la normalidad solamente en la palabra pensaría pues el estado en el que las personas podríamos vivir cada cual como quisiéramos pero la normalidad en el contexto en el que a veces hemos hablado de si las personas que no salimos de la norma donde vivimos y tal, pues es una palabra ya más compleja, normalidad. Yo que vengo de los movimientos sociales a veces la normalidad ha sido vista no como un valor positivo sino a veces en lo contrario, porque son valores de un movimiento que era muy contestatario hacia la institución, hacia lo establecido. Pues llegamos a ser heterosexuales, pues porque desde luego, desde el primer momento que nacemos enseguida a una mujer o a un hombre cuando tienen una criatura se les dice has tenido un hijo, has tenido una hija, es un varón, es una hembra y enseguida empezamos a entender y a oír desde muy pequeños el de a ver quién te gusta, cómo te visten, tienes novio, tienes novia, eso se hace desde muy pequeños. Entonces yo creo que sin decirnos vas a ser heterosexual nos hacen que todo a veces vaya hacia ese camino. Eso es, digamos, como la imposición sutil y no tan sutil de lo que es la norma. Claro, luego las personas nos escapamos constantemente de esas normas, ya hablaremos, pero suele ser así. Pues yo creo que llegamos a ser lesbianas o gays primero, a veces de una manera consciente y otras veces inconsciente. Pues de la manera inconsciente probablemente llegamos a ser lesbianas porque el deseo yo creo que no se puede ocultar y lo que sentimos y lo que deseamos pues sale por donde sale casi siempre, por mucho que las normas que nos imponen pretendan ocultarlo. Y a veces la gente llega a ser lesbiana de una manera racional, empieza a pensar que le gustan las chicas, no se sabe muy bien, supongo que porque siente alguna atracción lo racionaliza y dice pues esta es una buena opción para mí. Hay muchas maneras yo creo de llegar a ser lo que cada cual quiere ser, una es dejándose llevar por los sentimientos así de claro y no preguntándose nada y otra cosa es pues teniendo en tu mano muchas herramientas que te dicen que las personas podemos ser de muchas maneras y decir pues a mí me gusta esta y decidiéndose a probar y a optar por ella. Pues claro, depende de qué sociedad estemos hablando, yo me estoy situando aquí y ahora y hace unos años, pues depende también de los entornos que cada una tenga, pues como esto es acogido varía muchísimo. O sea, si tienes un entorno pues tolerante, favorable, abierto a la diversidad, en la que entiende que las personas no somos de un molde, que somos de muchas maneras, pues probablemente cuando alguien le dice a otra persona yo me siento atraída por las chicas, me gustan las chicas, pues piense pues bien, pues normal, pues es una de las cosas que puede ocurrir. Sin embargo, si estamos en un contexto en el que es una familia muy rígida o un contexto educativo muy rígido o es una sociedad en la que las libertades están muy coartadas, pues efectivamente esto va a ser tomado como ya hemos conocido históricamente, pues haciendo de esto una persona con miedos y haciéndole sufrir muchísimo. ¿Qué es lo que te ha hecho en el que es Amparo? Amparo es una mujer, me defino como mujer, que bueno, ahora tengo 58 años, con lo cual pues eso, mi educación fue en un contexto pues bastante, lo que venía del franquismo, un contexto bastante poco libre. Yo me eduqué en la escuela pública y empecé a trabajar bastante joven, ¿no? En aquella época yo no fui a la universidad de joven, que fui de mayor. En aquella época las mujeres, la educación empezaba a ser importante e íbamos a la universidad, pero no siempre ocurría así, en mi caso no ocurrió así. Y yo empecé a trabajar muy joven y empecé a tomar contacto también bastante joven con el movimiento feminista. Empezaban con los sucesos del aborto, las once mujeres de Bilbao, que hoy en día encima tenemos la mala suerte de tener que recordarlo por este proyecto de ley de Gallardón. Y entré en contacto con el feminismo en mi barrio, bueno, y con el feminismo y con un mundo de las asociaciones de vecinos. Entonces, bueno, todo eso se fue haciendo que a mí me gustara ese ambiente y desde los 20 y algo años he estado en ese contexto, formando parte primero de grupos de mujeres de un barrio, luego en el movimiento feminista de Vizcaya, en la asamblea de mujeres en concreto y de los colectivos de lesbianas. Entonces, esa ha sido un poco mi trayectoria, me fui yo creo que haciendo mayor ahí y después dejé el trabajo profesional que yo tenía para pasar a formar parte de un estudio en la universidad y empecé a trabajar en donde hoy estoy trabajando, que es al DART, un centro de atención a gays y lesbianas, que es un centro que se pone en marcha en el 94, era muy pronto, porque en ese momento todavía no había centros pensados en ofrecer servicios a la población gays y lesbiana, trans y demás, sino que veníamos de un modelo militante en el que estábamos en las asociaciones reivindicativas de lucha contra las opresiones y tal, pero desde un punto de vista, pues eso, muy calle, muy militante, muy así. Esa investigación viene por el interés que a mí me suscitaba escribir algo sobre lo que había vivido en realidad, ese era un poco el resumen, ¿no? Esta investigación está hecha en el marco del máster de igualdad de hombres y mujeres que tiene la UPV, que yo hice el segundo curso este, y entonces era un máster en el que era todo muy a pie de calle, se trataba de dar formación, pero también con una ligazón muy estrecha con lo que es el movimiento feminista, y entonces yo que había sido, era militante, y había sido militante del movimiento feminista y de los colectivos de lesbianas, me interesaba mucho rescatar lo que habíamos hecho, porque en realidad habíamos hecho cantidad de cosas, pero no teníamos, en aquella época, en los años 80, 90, no teníamos la suficiente, yo creo, tranquilidad ni la cabeza pensando en que tenía que pasar a la historia, dejarlo escrito, como igual en este momento ya hay más, hay más razones para hacer ese tipo de cosas, nos dedicábamos a militar, a reivindicar, a hacer un 28J en la calle y tal, entonces yo quería recoger, sabía que habíamos producido muchas revistas, muchos documentos, que había habido muchísimas reuniones que habían hecho muy rico ese movimiento y quería intentar recogerlo en ese trabajo de investigación, y ese fue el objetivo, yo creo que no fue un trabajo sumamente excelente en la metodología ni seguramente en otro tipo de cuestiones más académicas, pero para mí tuvo el valor de querer rescatar una historia que habíamos tenido mucha gente y que quería que quedara un poco escrita. Pues el marco teórico del que yo partí en la investigación era, me hacía eco del sistema exesogénero que el movimiento feminista en aquel momento, esto se hizo en el 2005, en aquel momento estaba presente, digamos que las herramientas teóricas que se utilizaban y a la vez de lo que yo le llamaba la jerarquía sexual, no yo, sino la gente con la que compartía experiencias en el movimiento de lesbianas, que era que el movimiento, o sea, que el sistema patriarcal es un vector de opresión para las mujeres, pero que la sexualidad también lo es, que estos dos vectores de opresión, como le llamábamos entonces, estos dos sistemas, no están completamente unidos, sino que tienen sistemas de funcionamiento separado, pero que a la vez se están interrelacionando constantemente, y más en las mujeres que tenemos una jerarquía que nos atraviesa y un sistema de género patriarcal que también nos atraviesa. Que estos dos sistemas tenían su sistema propio y que se interrelacionaban, pero que la opresión sexual, que sentíamos las lesbianas, por ejemplo, que no estaba directamente susumida siempre bajo el sistema de géneros, que podía tener otras implicaciones, otras maneras de interpretarse y tal. Y esta era un poco mi visión. Luego esto se ha ido desarrollando más, y hay muchísima bibliografía, y empieza a hablarse en este momento de cómo el sistema patriarcal genera una opresión, pero que esto está interrelacionado, y cómo se está hablando ahora ya de las intersecciones, las opresiones que tenemos las personas y tal. Cómo no se van, no es la suma de una y otra, sino cuál es el funcionamiento y qué persona generan estas opresiones distintas, estas identidades que tenemos. Mira, luego yo lo que me dediqué en el trabajo era a revisar documentación de todo lo que habíamos hecho, de lo que es un poco de las ideas, porque en el movimiento de lesbianas había distintas posiciones sobre si el lesbianismo es un movimiento político, si es un movimiento político, es una opción sexual, o sea, había muchas tendencias, como dentro del feminismo. Y entonces yo me dediqué a ver documentos, a analizar un poco, a ver lo que se había hecho, qué posiciones había tenido sobre los años 90 cuando empezábamos a hablar de los derechos, qué posición tenía el movimiento en el que yo estaba, y ese tipo de cuestiones. Y las conclusiones que sacaba y que podría decir, de lo que me acuerdo ahora, porque ya es todo lejos, una de ellas era que el movimiento feminista al principio había hecho del lesbianismo como una lucha muy importante, que había reivindicado la sexualidad de las mujeres, la opción sexual para las mujeres como algo, como un derecho, como una cosa muy importante, en los años 70 y el principio de los 80, pero que luego se fue relajando y que no había reivindicado con la misma fuerza que otros aspectos como salarios iguales, derecho a la educación, todas estas cuestiones que teníamos, que el movimiento feminista reivindicábamos y hacíamos sensibilización sobre ello. Y esa era una conclusión del trabajo, que había unos años importantes al principio, pero luego ya se fue relajando y que lo hacían los colectivos de lesbianas feministas, que sí que estábamos dentro del movimiento feminista, pero que como tal el movimiento feminista había sido muy tímido en su reivindicación del lesbianismo en los años 80 y tantos, 90, que había habido ahí un parón, digamos. Otra conclusión que por otro lado sacaba de este trabajo era que esa estaba siendo un poco mi percepción de la historia, pero que por otro lado el movimiento feminista es un movimiento muy interesante y es donde a mí me parecía que las mujeres feministas era el espacio más cómodo para que las reivindicaciones de las lesbianas tuviesen buena acogida, además de la sociedad en general y tal, pero que yo creía que era un espacio privilegiado, como decía, para que las lesbianas tuviesen además una visión de su lesbianismo pues muy pegada a las reivindicaciones de género y que fuese un paquete, digamos, como más completo de solo soy lesbiana por mi cuenta y tal, que era un espacio que a mí me gustaba. Esas son algunas de las conclusiones. Otras conclusiones que eran más a nivel de cómo estaban cambiando los tiempos, pues desde luego yo empecé viendo qué pasaba en el 80, los setenta y tantos, 80, cómo fue el movimiento que empezó en los setenta y tantos y cómo en el 2005, que era cuando se estaba haciendo el trabajo, estaban a punto de aprobarse leyes que iban a cambiar el curso de esta historia. O sea que en algunos, depende cómo lo analicemos, para unas personas mejor o peor, pero estaba el borrador de la ley de matrimonio, por ejemplo, y otro tipo, la ley de pareja de hecho, cosa que no había existido nunca en esta sociedad en la que vivimos. A mí me parece que del 2005 a aquí, al 14 que estamos, han cambiado bastantes cosas. Sí, no me atrevería para nada a mantener las mismas conclusiones. Yo creo que ha cambiado lo suficiente como para decir que no, es lo mismo. Mira, por un lado, el movimiento feminista yo creo que está recuperando, y a mí me agrada muchísimo, recuperando el lesbianismo, o si no quizás todo el movimiento feminista en su conjunto, sí que algunos sectores del movimiento feminista, las instituciones yo creo que se están haciendo eco, tímidamente todavía, pero se están haciendo eco de que el lesbianismo y el tema de la orientación tiene que estar presente en la lucha por la liberación de las mujeres, o como lo queramos llamar, y eso pues yo creo que es un cambio importantísimo. Luego, yo creo que se han asentado cambios legales que estaban a punto de producirse, como es la ley de matrimonio, como es algunas leyes que para las lesbianas están haciendo la vida de otra manera, para las mujeres lesbianas, y yo creo que ha cambiado mucho la sociedad también, la percepción que se tiene de las lesbianas yo creo que hoy en día está bastante más aceptado, o sea, la orientación sexual de las personas yo creo que está más aceptado, otra cosa es cuando ya hay muchos matices, como decía antes, en qué contexto se nos estemos moviendo, pero toda la información que en estos nueve años ha habido sobre esto, que ha sido muchísima, ha hecho que yo creo que el cambio, que está presente, que está presente en casi todos los, no hay día que no haya noticias en cualquier lado, con mucho tabú, con muchos prejuicios todavía, seguramente con muchísimos estereotipos, y con mucha gente que todavía siente que esto no es fácil, pero que ha cambiado mucho, mucho. El movimiento feminista en el que yo estaba, en los años ochenta y tantos, hasta los noventa y pico y así, hacía muchísimo énfasis, por ejemplo, en el tema de laboral, como las mujeres teníamos menores salarios, peores puestos, todo el tema del techo de cristal, todo eso se trabajó muchísimo, en educación también, todos los aspectos de coeducación, o sea, que había que hacer una educación en la que las niñas recibiesen una educación importante. Era un movimiento compuesto por muchísimas mujeres que eran profesionales de la educación, por tanto, había comisiones. Luego se luchó muchísimo también por el tema del aborto, como es evidente, ¿no?, un aborto libre gratuito. ¿Qué otra cosa recuerdo con mucho...? Empezaba a tenerse una lucha muy importante todo el tema de las trabajadoras de hogar, por ejemplo, que eso luego ha tenido una fuerza y sigue teniendo una fuerza bastante interesante. Yo creo que había muchísimos temas, ¿no? La sexualidad fue uno de ellos, pero no fue en los años noventa uno de los temas que hiciesen al movimiento feminista es reivindicar en los 8 de marzo o el... De hecho, hay un ejemplo, ¿no?, que los 28 de junio, que es un día donde se celebraba el tema del orgullo, liberación gay, lesbiana, como le queramos llamar, la Asamblea de Mujeres implicaba mucho menos que el 8 de marzo, es lógico, tenía unas connotaciones más amplias el movimiento feminista, ¿no?, que solo el lesbianismo y así. Recuerdo yo el 28 de Jota como en muy distintas fases. Primero un 28 de Jota hace 30 años, con muy poquita gente, pero muy reivindicativo, muy luchador, luego eso se mantuvo bastantes años, y luego hace como 10-15 años un 28 de Jota ya, que forma parte como más de esta historia, ¿no?, pues de más lúdico, más de color, más de bandera arcoiris, en el que también hay bastante gente para lo que es... Claro, yo me muevo en Bilbao, ¿eh?, que para lo que es Bilbao no son manifestaciones multitudinarias, pero si son manifestaciones importantes, ese número en el que las reivindicaciones ya están más... bueno, pues están presentes, pero están más diluidas también en la fiesta y en la reivindicación lúdica. Sí que es muy diferente a cómo han sido las manifestaciones del 28 Jota en otros puntos, como por ejemplo Madrid, que se le dice que tiene que ver mucho con las cosas del comercio y tal. Aquí en Euskadi no ha entrado tanto ese tipo de manifestaciones del 28 Jota, pero bueno, ya son un poco más coloridas, un poco más divertidas también. Aunque al principio también, yo creo que rescataría de las primeras, pues que igual las personas que estábamos éramos más variadas, ¿no? Había personajes, pues mucho más, lo que hoy podemos considerar personas mucho más de los márgenes, ¿no? Había travestis, había trans, había personajes que andaban por la calle con atuendos también muy rompedores, o sea, que también tenían unas notas en los 80 muy que se salían de lo, digamos, políticamente correcto, ¿no? Vamos a ver, pues los modelos familiares o cómo veo yo ahora la situación con estos cambios. Yo en la investigación lo que veía era que empezaba a ver con los derechos civiles, empezaba a ver una situación legal en que ya las parejas podían acceder a registrarse, empezaba, intuíamos que ya el matrimonio se aprobaba en el 2005 porque parecía que todo apuntaba y así fue, y entonces todo esto hace que la situación, bueno, que la situación que se perciba, yo creo, un modelo de familia, un modelo de lesbianas, un modelo de gente más diverso. Entran yo creo que en juego ya, pues gente desde que le parece estupendo todos esos derechos civiles, a gente que es más crítica con ellos, que se sitúa un poquito más al margen, que no quiere acogerse a ese tipo de derechos tanto para su persona como para el movimiento que representa y así, ¿no? Y todo eso, pues bueno, empieza a lo que llamamos verse una diversidad de lesbianas más palpable, más... ahí entran en juego ya muchos más modelos, ¿no? Empiezan a verse muchos más modelos de mujeres, lesbianas y demás, y como luego de su proyecto de vida hacen diferentes cosas, ¿no? Y bueno, yo en aquel momento veía que las mujeres lesbianas empezaban a tener hijos por inseminación artificial. Se daba la situación en donde iban a parir, por ejemplo, y lo hemos corroborado ahora con una investigación que estamos haciendo sobre discriminación múltiple y mujeres lesbianas. Entonces, una mujer que yo en aquel momento conocía que iba a tener críos, tuvo que parir sola porque su pareja de mujer lesbiana en el hospital no la consideraban para nada, era como un cero a la izquierda, o sea, parecía que no la veían. Y hace pocos días le preguntábamos a esta misma mujer, los críos de ella ya tienen unos cuantos años, le preguntábamos si esto estaba ocurriendo de la misma manera y nos decía que no, claramente no. Dice, yo tuve que parir sola y sé que otras mujeres en este momento están con su pareja. O sea, eso es significativo, cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Es un ejemplo. Ya estos modelos no son nada nuevos, efectivamente. Las escuelas tienen que estar viendo que hay parejas de lesbianas que llevan a sus hijos e hijas a los centros y lo que pasa es que está muy visible, las escuelas lo saben, pero sí que es cierto que lo que es el sistema escolar no ha cambiado lo suficiente como para, aunque son muy bien tratados, están muy bien acogidas esas familias, yo creo que en pocas ocasiones tendrán problemas, pero desde luego el sistema curricular, el sistema educativo no ha cambiado lo suficiente como para que no se den paradojas en que esos críos, por ejemplo, el hijo de esta mujer que te contaba antes, cuente que ante un formulario que tiene que rellenar, que se encuentra con padre y madre y le diga a su ama, que yo no tengo padre, ¿y qué hago con esto? Que no tengo Aita, le decía. Y le decía, pues yo no lo voy a rellenar, y le decía a su ama, pues sí que tienes dos amas. Bueno, ¿y qué? Pero yo no tengo Aita. O sea, esto es un poco lo que cuentan, ¿no? Yo creo que eso, como depende tanto de las personas, si somos... Yo creo que las personas, si son transgresoras, luego con su vida y con su estilo de pareja o como sea, pues hacen de eso algo más transgresor o menos. Yo creo que el modelo de matrimonio no es muy transgresor en sí. O sea, yo recuerdo cuando estábamos debatiendo si matrimonio, si matrimonio no, o pareja de hecho. Eso en sí no es transgresor. Eso es entrar en un modelo de sociedad en el que estamos viviendo que te permite tener algunas... O sea, es igualar, es igualar al modelo heterosexual. Transgresor. Yo, por lo que estoy viendo, pues, algunas personas son capaces de hacer de eso algo diferente y otras muchas no son capaces de hacer nada diferente a lo que tenemos conocido. O sea, porque a lo que conocemos del modelo de matrimonio heterosexual, ¿no? Los divorcios están siendo... Yo lo que veo en el centro de trabajo están siendo algunos buenos, pero yo creo que dependen de las personas, y otros fatales, tan fatales como los que estamos conociendo en los modelos tradicionales. Y reproducir cualquier cuestión, pues yo creo que también, ¿no? Porque, pues evidentemente, las personas, como somos producto de lo que somos y es de esta sociedad, entonces hay personas que rompen con las normas y otras personas no rompen con las normas y se... Y en esa medida, por eso digo que dependen más de las personas que... Pero el modelo de matrimonio gay en sí no es un... Mira, había un autor cuando debatíamos sobre esto que decía que es igual a las personas, que es lo que en un momento necesitábamos en esta sociedad, ser iguales, ¿no? Y lo seguimos necesitando. Yo soy partidaria de que las personas no tengamos ninguna diferencia. Ahora, luego, cada cual con su vida puede hacer lo que quiera, optar por el matrimonio o no optar. El derecho es importantísimo tenerlo. Ahora, a mí, si no me parece que ese modelo sirve para mí, no me lo acojo, ¿no? Y por eso, además, había una cuestión que es... Hay modelos de otro tipo, como son las parejas de hecho, que jurídicamente regulan cuestiones de derechos que te protegen y, sin embargo, no es el modelo de matrimonio y alguna gente lo prefiere. Y hay otras personas que no quieren ningún tipo de contrato porque prefieren que su regulación se la hace a su manera y no quiere ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la cuestión. A mí me parece importantísimo la igualdad, pero me parece importantísimo luego que cada cual pueda elegir lo que quiera. Yo creo que puede responder a muchas cuestiones, pero yo lo que veo es, por ejemplo, con la visibilidad, ¿no? Que es un poco lo que nos topamos todo el rato, sobre la necesidad de que... Yo creo que en este momento las personas no estamos dispuestas a callarnos lo que sentimos. Y en esa medida somos muchísimas las personas que decimos, yo me gustan las mujeres, vivo con una mujer, me siento lesbiana... Cada cual lo define como quiere o lo denomina como le gusta, ¿no? Pero eso es una cuestión que hay una, en este momento ya hay una no callarse. Y de hecho se dice, y se vive bastante bien en los entornos favorables y privados mayormente, ¿no? Pero luego hay una cuestión que es que cuando se expresa esto de yo soy lesbiana, o me gustan las mujeres, o esta es mi novia, o en el entorno familiar, o en el entorno laboral, o en el entorno más social, o de amistades... Se sabe gestionar muy poquito estas cuestiones, se sabe gestionar muy poco la visibilidad. Porque no estamos... porque es poco tiempo, en definitiva, el que tenemos de saber manejarnos con estas, con las diversidades, ¿no?, entre nosotras. Entonces, hay entornos en los que se vive muy bien, no hay ningún problema, pues lo han encajado muy bien y además aprenden a hablar de ello y además aprenden a visibilizarlo y aprenden a... Y la gente, las cuadrillas, no se hace de esto un tabú. Pero hay otras muchas en las que se sigue haciendo un tabú, en la que yo ya sé que tú eres lesbiana, pero no te pregunto nada, porque no sé ni cómo abordarlo. Primero, a la persona esa le ocurre eso, que no sabe ni cómo abordarlo, porque igual se ofende, porque igual es su vida privada... Esto parece que forma parte de nuestra vida privada, y cuando eres heterosexual no forma parte de la vida privada, porque enseguida a una chaval o un chaval se le pregunta qué tal tu novio, con quién andas, te gusta tal persona. Entonces, cuando sabe que eres lesbiana, a veces les cuesta preguntar. Y claro, y a ti, si no te preguntan, te cuesta mucho hablar de lo que es tu vida cotidiana, por lo tanto, es una especie de rueda envolvente en la que no se sale de ahí. Y se hacen silencios, disimulos, ese tipo de cuestiones que no se avanza más. Por ejemplo, yo lo que veo con gente joven con la que trabajamos ahora en Aldarte, ¿no? Pues que son súper rápidos, en cuanto siente que le gusta un chico o una chica, dice a su familia sobre todo, ¿no? Soy gay, soy lesbiana, soy tal, no sé qué, y no tienen mayormente problemas. Pero lo que suele ocurrir es que luego la madre no sabe preguntarle por su novio o no quiere verlo o no quiere que acuda a su casa en igualdad de condiciones con otra hija o otro hijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que, si tendría que poner palabras, diría, es que no se sabe gestionar la visibilidad, la diversidad. O sea, todavía no sabemos movernos con esto, con la misma tranquilidad que nos movemos con la gente que se denomina heterosexual, ¿no? Y que estamos, claro, son muchos tiempos, muchos siglos de historia haciendo de eso de que te gusta, que no te gusta, que te gusta un chico, te gusta una chica, pensando en la complementariedad, en la doble, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Como para romper, hay que romper esquemas mentales y hay que acostumbrarse luego a hablar. Tener un vocabulario también es importante, o sea, porque es que mucha gente no sabe ni cómo denominar, es que igual le digo que le llamo lesbiana y se ofende y tal, porque... Y luego hay otra cuestión que también estamos viendo mucho y se da mucho en las mujeres, que las propias mujeres lesbianas, que muchas piensan que forma parte de su vida privada y que de esto no tienen que hablar más que con quien quiere, que no es un asunto de... cosa que no se plantea nunca una mujer si le gusta a un hombre, o sea, nunca se plantea, no, que esto es mi vida privada, salvo que sean detalles muy íntimos, por ejemplo, de cómo se desarrollan sus relaciones sexuales, que igual yo puedo pensar que forme parte más de una vida más íntima, pero el cómo, el con quién tú convives, con quién te gusta, qué derechos tienes de esa convivencia, todo ese tipo de cosas hacen que las personas puedan tener un estilo de vida u otro, si lo ocultas puede que te estés perdiendo ciertos recursos, ciertos derechos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.